Durante la sesión descentralizada del Congreso de la República, se aprobó el proyecto de ley número 189, que propone crear el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario, Ley del CECIGRA Agrario, bajo la autoría de la congresista Vivian Olivos. 98 votos a favor, 6 votos en contra, 3 abstenciones. El CECIGRA Agrario es una modalidad formativa que permitirá a los estudiantes egresados de las carreras agrarias contribuir con los pequeños productores agrarios a través de su conocimiento y tecnología adquiridos en los estudios superiores y de otro lado les permitirá cumplir con las prácticas pre-profesionales que se exigen en las mallas curriculares para consolidar su formación profesional. Querida Presidenta, colegas, hoy por salud me ha jugado una mala pasada, me intervinieron quirúrgicamente, pero no quería pasar por alto mi agradecimiento a la mesa directiva, del mismo modo agradecer a mis colegas por cada uno de los votos a favor de estas leyes, sin importar la tienda política de cual provenimos. Quien les habla viene de la provincia de Guaral, netamente de la agricultura, soy nieta de un agricultor humilde que hoy en paz descanse. Presidenta, a nombre de ellos, de nuestros millones de agricultores olvidados, esperan cosas concretas de su congreso y hoy con la aprobación de estas normas estamos demostrando y ratificando nuestro compromiso con el importante sector. El CESTIGRE Agrario puede acreditar el tiempo efectivo de sus prácticas como experiencia profesional. El CESTIGRE Agrario también ayudará a que se cierren las brechas de la asistencia técnica que sufren nuestros agricultores, que según el Cenagro del 2012, ascienden a más del 90%. A través suyo, Presidenta, decirle al Poder Ejecutivo que esperamos que publique estas leyes y las implemente de manera inmediata y si es que realmente está comprometido con el agro. Hay que unirnos siempre por los buenos proyectos a favor del agro. Cabe resaltar que este proyecto fue promesa de campaña de la hoy congresista Vivian Olivos, proyecto que será de beneficio para la juventud y agricultura.